Somos peligrosos y nos llaman maleantes, por respirar sin permiso, por tirar siempre pa'lante. Y es que no se entera, que no vivimos de ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo, pa'l que no se acorde, la esperanza es esa puta que va vestida de verde. La esperanza es esa puta que va vestida de verde. Máquina baja, máquina y poeta, el último chorizo, no queda el último profeta. Máquina baja, máquina y poeta, el último chorizo, no queda el último profeta. Somos peligrosos por aquel que compra conciencia, al que nos manda al infierno, pa' ese que pide paciencia. Y es que no se entera, que no vivimos por vicio, que estamos porque aquí estamos, que vivir es un oficio. Ya está en la huida, hay que estar atento, que al final la incidencia nos trae conocimiento. Máquina baja, máquina y poeta, el último chorizo, no queda el último profeta. Máquina baja, máquina y poeta, si él sabe tardar con la cara, va a chifrar, mi va a chifrareta. Máquina baja, máquina y poeta, el último chorizo, no queda el último profeta. Máquina baja, máquina y poeta, el último chorizo, no queda el último profeta.